Muy buenas a todos, aquí es mi papá B8 Games, hoy en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Six-Eye! World of Carnival! Y nada compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior, que si no vieron el capítulo anterior, realmente... A ver, los invito a echarle un vistazo al capítulo anterior, los primeros 6 minutos más o menos de video, ya que en esos 6 minutos de video está la historia que digamos está pasando aquí de fondo. ¿Por qué Shusha está a 4 delante de Dr. Faker? ¿O por qué Dr. Faker vino a buscar a 4? Como quieran verlo. ¿Cuál es el oponente que nos vamos a enfrentar el día de hoy? Pero eso, los invito a ver los primeros 6 minutos del capítulo anterior para que sepan por qué nos vamos a agarrar a madrazos. Aunque, bueno, ahora que me doy cuenta aquí lo dice a fondo, pero bueno, pequeños detalles. Y nada, después de esos 6 minutos, no sé si les recomiendo echarle un vistazo, ya que... Como podrán imaginarse, perdí. Por eso es que el día de hoy vamos a tener la revancha contra 4. Es decir que me siento, hice todo lo posible en el capítulo anterior. Sí que es cierto que no para bien, pero hice todo lo posible en el capítulo anterior. Y con eso me refiero a que pude invocar en un turno dos veces la exit de rango 5 de 3 materiales. Ojo, que no es cualquier cosa. Pero siento que quizá la estrategia de a jugar contra 4 es simplemente invocando de manera normal, sacrificando monstruos, tus monstruos de 5 estrellas. Como por ejemplo esta, esta carta es muy buena. Para que así no te las puedan regresar, ya que es un muñeco ese. Número 15, marioneta trucada número 15. Solo te regresa cartas invocadas de modo especial. Y su número 30 o algo así, el otro marioneta trucada, es... Es... De 3.000 ataques, o sea, le ganas por paliza. Yo creo que es lo mejor a jugar. Y de hecho tuvimos un comienzo bastante bueno. Pues invocar esta, perdiendo 2.000 life points, yo creo que va a ser lo mejor. Sí. O a lo mejor no era lo mejor y lo mejor era reservármela fuera cuando me tocara la carta mágica. Aunque sí que es cierto que no es del todo buena. La carta mágica que me permite invocar 3 copias de un monstruo que haya invocado de manera especial con 1.500 o menos de ataque. Podría ser interesante, pero a la vez no tanto porque le daría a mi oponente la posibilidad de... De hacer las plays y tampoco me apetece hacer eso, la verdad. Así que sí, creo que estuvo bien. A ver qué hace. Ya tenemos un monstruo muy fuerte en el campo. El cual fue invocado de manera normal. No me lo puede regresar. Siento que es la... La win condition, de hecho, esta carta. Si no nos tocaba esta, íbamos a tener que recurrir a invocaciones especiales. Lo cual me hace counter. Esto es lo mejor que me podía haber pasado. Sinceramente. A lo mejor ahora me activa un mirror force o algo así, pero bueno. Pequeño estallo, supongo. Archidumonio de niebla. No está nada mal. Solo que todavía no la voy a invocar porque no sé si tiene mirror force. Vamos a atacar así de primera si tiene un mirror force bueno. Se lo gastamos. Y nada. Tiene un mirror force. ¿Le puedo activar mi cadena demoniaca? Bueno, no. Porque ya la activó. Aún así se desfríe todos los monstruos en posición de ataque. Me sabe mal. Más o menos. Porque ahora puedo invocar esta de manera especial. Esta de manera normal. De hecho, podría intentar darme el lujo de invocar el número 53. Vamos a intentarlo. Ya perdimos nuestra primera win condition. Vamos por la segunda win condition. Que es un poquito más complicado de ganar. Porque a ese sí que me le puede hacer counter. Pero bueno. Pequeños detalles. A ver qué pasa. Y si perdemos, pues bueno. Va a ser una derrota bastante, bastante rápida. Lo cual está bien. Otro motivo por el cual me la estoy jugando a hacer esto. Es porque tengo destruyeodio. El cual la puedo activar cuando ya no tenga materiales. Que casi siempre me quedo sin materiales. Porque me la intenta destruir de una u otra manera. De hecho, el efecto del número 15. La maniota tocada número 15. No te la regresa a la mano. En verdad te la intenta destruir. Así que la podemos salvar en ese aspecto. Así que ni tan mal. Invocación exit. Este es el número más fuerte de todos. No es muy fuerte compañero. Ya nos quedó bastante claro en el capítulo anterior. No te cortes. Ya es que este mundo tiemble entero. No hace temblar el mundo. Quizá la mitad. Pero entero no. Sal. Número 53. Heart. Hola. Vale, ya está. Solo dejo la animación. La primera vez que lo invoco. Si tenemos revancha de combate. No lo voy a volver a dejar. Vale, invocamos esto. Y ya está. I am my turn. Básicamente aguanta 4 turnos esta carta. Si me la intentan atacar. Le aumento el ataque a 100 más que él. Si me la intentan destruir por un efecto. Puede sobrevivir 3 veces. O sea, no está mal. Vale, me estoy con el Space Typhoon. Ojalá no para me destruye odio. Por favor. Destruye odio. Era mi win condition. Ahí va mi segunda win condition. La tercera win condition vendría siendo con. Invertir el nivel o algo así. Invertir el límite. Ajá, invertir el límite. Vale, va a ser exit de rango. 4 tal vez. No lo sé. Vale, se activa el efecto. Se le reduce. Se me aumenta. Perdón, el ataque a 1.300. Dejándola 100 bajo cero. O sea, 100 menos a él. Perdón. Activa el efecto. Va a invocar su marioneta trocada de nivel 8. Muy bien. Va a atacar. Obviamente no voy a dejar que me la destruya. Voy a activar el efecto. No, esa no. Es efecto, ¿no? Voy a activar el efecto. Sí. Va a activar ese efecto. Lo voy a volver de nivel 8. Va a ser una exit de rango 8, obviamente. ¿Quién lo diría? Con dos monstros de nivel 8. ¿De qué rango sería? Pero no sé si de la marioneta trocada número 15 o de la 30 o algo así se llama. Vale, activa el efecto. Era bastante obvio. Pero para hacerme daño, para aumentar el nivel, para aumentar el nivel, era obvio por 2. Destierra esta que es super core. Ya perdimos. Tiene esa carta en el cemeterio. Invocar el número 40. Perdón, no es número 30. Es número 40. Vale, si entra la Battle Face, se le va a destruir. Es que es un problemón. Acala yo pudiera entrar a la Battle Face y que aún así fuera una vez por turno. Pero bueno, en fin. I end my turn. Ojalá tener mi carta de destruye odio. Pero no, no es así. Lo cual me provoca mucho odio. Jaja, no lo está destruyendo. Vale, activa el efecto. Eso es interesante. Porque me lo va a intentar destruir por un efecto. Sí que es cierto que se la puedo negar. Termino mi turno. Se me va a intentar destruir. Pero voy a activar el efecto, obviamente. Me quedo sin materiales. Pero el contador se me queda, ojo. Creo que se me queda. Eso está bien, ¿eh? Porque cuando me quedé sin materiales, sí se me queda el contador. Se me va a destruir por efecto. Ojo. Vale, vuelve a activar el efecto. Qué curioso. Porque yo ya tenía un contador. Ahora tengo dos. Se me va a destruir dos veces por turno. Vale, va a entrar la Battle Face. Me va a intentar hacer mil. No, se viene otra exit. La del número 15. Que igual destruye. O sea, me conviene. Porque puedo aguantar. Me la va a intentar destruir. Del número 15. Se va a quedar sin materiales. Y a mí casi que me conviene. Vale, activamos el efecto. Es que el problema es que esta carta me jode mucho. Espérate. El problema es que esta carta me jode mucho. Eso porque me intenta regresar. Bueno, intenta no. Es que me regresa al dragón. El número 92. Que es lo roto. Vale, se me aumenta el ataque. A 1600. Muy bien. Se destruye su número 15. Está mal. De hecho, porque va a invocar otro monstruo. Con 1900. Está bien. Vale, voy a entrar a Battle Face. Le voy a activar la cadena demoníaca. Este sí. Y en el siguiente turno se me va a destruir por el contador. Por lo cual se va a activar el efecto. Y voy a invocar el número 92. Que está bastante, bastante bien. A no hacer que pase algo que no debería de pasar. No puede cambiar su posición de batalla, creo. Así que le voy a estar haciendo que coma 3000, 3000, 3000 de daño. Lo cual está muy bien. Vale. En Face. Se me va a destruir. Aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Vale. Heavy Stone. Bueno. Van a entrar a Battle Face. Se le va a destruir este. Después sí que me va a destruir con este. Mi monstruo. Puede ser otra Exit de rango. Oh my goodness. Bueno. Creo que ya no. Porque no me va a llegar el daño. Digo, la vida para invocar estos. A no, es que me toque otro archidemonio de esos de 2400 de ataque. Que lo puede invocar de manera normal. O la que sacrificó mi life points. No, tampoco. Un invertir el nivel estaría bastante bien. Total of the Haunted. ¿Me sirve? No realmente. A ver. No, es que voy a perder más de 2000 life points. Ya está. Otro GG. Vale, vamos a acelerar. Está en 150. Por eso se escucha rápido. Esta ya es GG. Esta ya es derrota. Me destruyó mis 3 win conditions. Mi destruye odio. Mi monstruo con 4000 de ataque. Bueno, no. Espérate que pueda activar Call of the Haunted. Ahora que lo pienso. Y va a tener muy buen daño. Y por suerte me invoco al número 15. Que me puede regresar mi carta. Que de hecho va a ser invocado de manera especial. Vale, activamos Call of the Haunted. Invocamos a este compañero. Que va a tener 3000 y cacho de ataque. 3500, 3600. Por ahí. 3850. Bueno. Pues le voy a destruir este. Y se van a destruir los dos monstruos. Eso era empate. Tengo cadena demoníaca. Está interesante. No sé si poner este en posición de defensa. Bueno, no. Voy a atacar. Al terminar mi turno. Voy a invocar esta de manera normal. La voy a setear. Sí, va a ser lo mejor. Aunque no estoy muy seguro, sinceramente. De si se va a destruir esta. Aunque ya no esté esta carta en el campo. Una vez por turno. Pon un contador de hilo en cada monstruo. Porque arriba del campo. Excepto esta carta. Si lo haces. Durante la próxima stand y face. De tu adversario destruir. Todos los monstruos con contadores de hilo. Y si lo haces. Inflige 500 puntos de daño. De tu adversario. Por cada monstruo destruido. Vale. Serían 1000 de daño. Lo cual obviamente no es chido. Pero. Como ya está destruido. No sé si se va a destruir. Y eso es lo que me preocupa un poco. Tengo miedo. Espero si se destruya. Porque si no se destruye. Siento que voy a trollear. Siento que he trolleado si no se destruye. Dime que se destruye. Aunque me coma un poquito de daño. No se activó. No se activa. Vale. Algo que hemos aprendido el día de hoy. Si le destruye el monstruo. No activa el efecto. A ver. Puedo negarle el ataque. Por suerte. Vamos a negárselo. Porque es el único monstruo que tiene. De momento. Porque va a activar el efecto de su marioneta trucada. Que está en el cementerio. La va a invocar de manera especial. A lo mejor tiene algo aquí. Que revive un marioneta trucada. Ya sea otra exit. O no. Yo soy increíblemente mega y per paranoico. Bueno. No puedo invocar más de esto. Es él por cierto. Así que. Invocamos esto. Voy a perder life points. Pero me da igual. Bueno. No me da tan igual. Pero bueno. Ya estamos al límite de la muerte. Así que. Ya no pierdo nada con hacer esto. Con intentarlo. Mejor dicho. A lo mejor ganamos con 200 life points. Y queda súper hermoso. Sí. La selecciona. Pero obviamente no puede invocar desde el extra deck. Solo dice desde el cementerio. Tiene una en el cementerio. No se aplica. Oh my god. Pasé miedo. Desde el deck o cementerio. Por eso. Lo hice sin miedo. Aunque al final. Sí que pasa un poco de miedo. Y termino mi turno. A ver qué pasa. No puede atacar con esta. Lo cual está bastante bien. Vale. Va a ser exit. De rango 8. Obviamente. Ah pues no. Battleface. Bueno. Ah ok. Ya decía yo. Vale. Me. Pero me va a hacer comer. 700 de daño. No se pinches puede. Vale. Vamos a activar el efecto nomás. Porque puedo. No quiero morir. Sin combatir hasta el final. Pero aún así como 700 de Gigi. Ah. Estas derrotas duelen mucho. Porque yo me aferro la vida. Y se me vienen las palabras. Que yo siempre digo. De no conchetumada. Este está ganadísimo. No te ofreces a la vida. De esa manera tan triste. Y aquí estoy yo intentándolo. Eso es muy sad. Me llega muy fuerte en el alma. Vale. A ver. Second try. Fue un comienzo bueno. Más o menos. Solo por Darkhold. Pero de ahí afuera. Fue un comienzo bastante horrible. Bueno. Vamos a activar el efecto de este. Que me permite robar al carga de porquería. Así que ya estamos un paso más cerca. De la ex y de rango. Ocho. Cinco perdón. Lo cual está bien. Y nos tenemos que esperar realmente. En Facebook. Necesitamos otro monstruo de nivel 5. Que se invoque de manera especial. Porque mi oponente tenga cartas y yo no. O el archidemonio que lo puede invocar de manera normal. Setea una carta. Interesante. O Moshire. Interesting. Vale. ¿Puedo activar un Havisto? ¿Puedo activar el efecto del difícil? Destierro mi cadena demoniaca. Aunque me deja un poco inseguro eso. Pero bueno. Es que no sé que tengo aquí. Pero se da la Battle Face. La hago 2000. O puedo tirar agujero oscuro. No sé si es lo mejor. Yo lo. ¿Qué era? Mirror Force. No me arrepiento. Mándose al cementerio. Me sabe un poco mal. Porque esto me da para petar el efecto de mi hair. Pero bueno. Lo hago algo tal que así. Porque voy a entrar a la Battle Face. Y si por algo no invoca algo jodido. Voy a estar haciendo 2000, 2000, 2000. Que la haya brickeado. Más que nada. 2000, 2000, 2000. Y si por algo veo que ya se hace la Space. Pues tengo cadena demoniaca. Y ya en el siguiente turno. Activo todo. Siento que está bien. Porque si me la jugaba y así era la Exit. Vale bien. Sí, creo que la brickeó. Si me la jugaba y así era la Exit. Iba a ser solo 100 de daño. Lo cual es bastante caca. Y como ya dije. No podemos depender de eso. Invocación temeraria del infierno. Eso está brutal. Para carga de porquería. Eso está muy bien. Se me la voy a activar cuando tenga una Exit. O algo así. Cuando no tenga monstruos. El conchismae. Vale. No tiene otro Mirror Force. Eso está muy bien. Creo que la brickeó. Creo que acabo de tener 100.000 de EQ. Al invocar a el difícil. Y no. Aventar todo. A quedarme con agujero oscuro. Y invocar la Exit. Vale. Sienta otra carta. Me empieza a dar un poco de miedo. La verdad. Puede ser otro Mirror Force. O algo así. Vale. Esta carta ya no me va a servir mucho. Ahora que me doy cuenta. Porque. 2.000 de ataque. Bueno. Ok. Es bastante caca. ¿Puedo invocarlo? Realmente. Activar el efecto de fusión instantánea. Y. Invocar la descomposición interminable. Que va a tener 2.000 de ataque. Y hago dos ataques de 2.000. Y a lo mejor GG. Pero es que no me acuerdo. Si el deck de 4. Tiene torreta en tribut. Lo que sí sé. Es que tiene Mirror Force. Compañeros. Estamos tan cerca. Pero siento que ya. Digamos. Le di tanto tiempo. Que le va a dar la oportunidad. De voltearme la partida. Setea un monstruo. Vale. Destruye odio. Esto es muy bueno. Vale. Boca arriba. Es que va a tener 1.000 de ataque esto. Lo cual obviamente no vale nada la pena. De tipo demonio. Puedo hacer exit. Oh. De tipo demonio. O dejarlo en posición de ataque. Destruye al monstruo atacante. Y al monstruo atacado. E inflige daño a tu adversario. Igual al ataque original. Del monstruo atacante. O lo dicho. Puedo jugarme la y hacer exit. Vamos a la Battle Face. Es que tengo cadena demoniaca. Y eso me agrada bastante. Solo tenía 100 de defensa. Tengo cadena demoniaca. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Vale. Mystical Space Typhoon. ¿Para cuál? Destruye odio. Qué bueno. Qué bueno. Que no hice la exit. Porque otra vez me iba a joder la existencia. Y las ganas de vivir. Con su Mystical Space Typhoon. Justamente. A mí me destruye odio. ¿Será que saben detectar. Que es una carta peligrosa? Porque están configurados algunos. Para detectar eso. Lo cual. Como me tilfea a veces. Pero bueno. En fin. Me estaba arrepintiendo. Por no haber invocado esta carta. Pero ahora ya no me arrepiento. Vale. Vamos a la Battle Face. Que no quiero darle la opción. De activar esto. O sea. No voy a activar yo eso. Y darle la opción. A que haga un éxito. O algo así. Así que vamos así. A lo mejor tiene otro de estos. Era bastante obvio. Y lo invoca. Pero bueno. Y a lo mejor ya empieza a tener sus. Eh. Sus. Sus. Mágicas. De. Monster Airborne. Impostor. Que revive las marionetas. Tocada. Ah no. Porque las está desterrando. Olvídelo. Y a lo mejor hace una ex. Y te iba a decir. Pero no. Aunque puede ya tocarle el huevito. Ah pues no. Y lo vuelve de nivel 8. Pero veo que no. Vale. Oye de la dualidad. Como no estoy invocando absolutamente nada. Porque estoy de cobarde as fuck. Vamos a activarla. No tengo invocaciones especiales. Este turno me da bastante igual. Invertir el límite. Me agrada mucho. Muchísimo además. Vale. Battleface. Vamos a soltear esto. Simplemente para ir haciendo juegos mentales. Y a ver que pasa. La victoria la siento en la palma de la mano. Pero. Espero no se me escape. Hey visto. Bueno. Es decir que ahora si tengo un poco de miedo. Que puedo revivir con esto. No se. Pero osea. Si me la va a destruir. Puedo activarla de todas formas. Bueno. Me va a destruir esto. Da igual. Vale. Ya perdí. Invertir el límite. A ver que hace. Un agujero oscuro. Oh my goodness. Se viene. El comeback. Invoca un marioneta trucada. El de nivel 8. Me va a hacer 800 de daño. Haceme 800 de daño. Si quieres. ¿Dónde firmo? Vale. Battleface. No se te da nada. Ojo con eso. Otro el difícil. Creo que ya está. Tiene uno aquí. Tiene uno aquí. Uno lo va a tener en el campo. No. Espérate. Puede invocar dos. Hasta dos. Nah. No vale la pena arriesgar. Vale. Puedo invocar carga de porquería. Invocar este que va a tener 1000 de ataque. Este que le va a hacer 1200. Y ya está. Gigi. Tomo un poco de daño. Me da bastante igual. No. ¿Y Battleface? ¿Y GG? Primero con esta. Porque a lo mejor tiene el otro marioneta trucada bufón del atardecer en su mano. Y tiene 1600 de defensa. ¿O no? Tuve que ganar. Gracias a que le brinqueó la mano a mi oponente. Una forma bastante triste. Pero. O sea. Una forma bastante triste de ganar. Pero. Una victoria es una victoria. Easy peasy con chismar. Escapa. ¿Sabes que no fue un buen duelo cuando el ganador tiene esta cara? O sea. Esto no es una cara de felicidad. ¡Tromposo! No es justo enfrentarse con esta armadura puesta. ¿No pensabas que vendrías sin prepararme sabiendo que ibas tras de mí? ¿Verdad? No soy tan corto de miras como tú. Tengo una muy buena idea de los poderes de tu emblema y cómo contrarrestarlos. Así que no éramos nosotros quienes te buscábamos a ti. ¿Era el revés? Ahora. Volviendo a mis preguntas. Sería muy amable si las contestases ahora. ¿Qué? O quizá venga tu preocupado amigo a ver por qué te estás entreteniendo tanto. En cuyo caso me quedaré aquí a esperar. No lo hará. Vine a por mi cuenta. Además, para él, Trey y yo solo somos peones. Eso es una pena. Aunque quizá sea bueno intentarlo. ¿Qué te parece? No deberías olvidarte de tu hermano mayor, Chris. Tal vez se preocupa por ti más de lo que te piensas. Deberías preocuparte por tus propios hijos. ¿A qué prefieres? ¿Estás amenazando a Hart? Mi hermano mayor puede llegar a ser despiadado. Ya sabes. No, no dejaré que lo haga. ¡Ja, ja, ja, ja! Deberías verte la cara, Faker. ¿Te encuentras mal? ¿Ansioso quizá? Esa mirada de miedo en tu cara. No tiene precio. ¡Cállate de una vez! ¡Hostia! Va siendo hora de que me vaya. Es una pena que no haya podido vencerte. Ahora, Betrix tendrá que... ¿Betrix? ¿Ese criajo es el cerebro que ha ideado tus planes? ¿Criajo? Supongo que a ti te lo parecerá. ¿A qué te refieres? ¿Quién sabe? Ha utilizado el poder del emblema para escapar. Igual que el otro. ¡Hairland! ¿Has encontrado a los demás? ¿Me sabe raro hacer la voz de Hairland cuando acabo de hacer la voz de cuatro? Porque son hermanos de voz, pero bueno. Sí, no se preocupe. Ya los he localizado. He utilizado la información GPS para encontrar el lugar de su escondrijo. Voy a asegurar la zona. Espera un momento. De acuerdo. Al final, su líder no es Chris. Sino ese chaval. Betrix. Por tanto, él debe saber quién les dio los emblemas. Y con ellos, las habilidades varian. Un poder de otro mundo. No puedo perder el tiempo. Tengo que ocuparme de ellos. Vale, ya está. Dejo de extender más el capítulo de hoy, compañeros. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido. Una victoria bastante me... Pero bueno, como digo, una victoria es una victoria. La cual yo personalmente le agradezco de todo corazón. Ya que no tengo que volver a enfrentarme a cuatro. ¡Qué horror de combate enfrentarse a cuatro! Me hacía counter por todos los lados. Y también el conchisme tenía una suerte que no era ni medio normal. Asqueroso. Simplemente asqueroso. Bastante sufrible. Ojalá nunca tener que repetir. Faker versus cuatro. Y nada. Ahora sí, compañeros, ya está. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!